Hola, mi nombre es Diana. En este video vamos a ver el sonido representado por este símbolo, como la palabra pork. Errores. Este sonido es muy parecido a la O del español, sin embargo, si decimos la O del español, pork, no se entienden, solo que tenemos acento. A continuación, vas a ver la descripción técnica de este sonido. Antes de reproducir este sonido, escucha la diferencia entre como yo reproduzco el sonido de la O del español y este sonido. O O Para reproducir este sonido, no es necesario explicar lo que sucede dentro de la boca, ya que tanto la posición de la lengua como el flujo del aire es exactamente igual como cuando yo digo la palabra O del español. La única diferencia es que este sonido es un sonido más largo, O. Vale la pena notar que si no lo reproducimos más largo, es probable que algunas veces no nos entiendan. Para reproducir este sonido, separa los labios y redondéalos como para decir una O del español, y luego de una O larga, O. Si observas, los labios de manda se redondean un poco y hace un sonido de O largo. O O Pork O O Pork O O O O Gracias.